Música Secuestraron mi hijo a traidores No señor yo no secuestro gente Pues usted es el primer sospechoso En mi competencia quieren acabarme Y yo no me meto con su familia Y por su chamaco No voy a quemarme Música Cuanto quieres nomás dame el precio Ya le dije que yo no lo tengo Vale más que esta bestia sincero No es una amenaza nomás te lo advierto Asegúrese bien camarada Mueva su plebada Música No pierdas su tiempo Música Te propongo una tregua inmediata Tú dirás donde y cuando nos vemos En dos horas allá en el crucero No quiero que lleves pistolero No se preocupe doy mi palabra Y por allá nos vemos ¿Cómo estás hijo de latiznada? Yo muy bien Dime pa' que soy bueno Si es verdad que no nos secuestraste Entonces coopera y dime quién lo hizo No sé exactamente quién lo tiene Se dé una plebada Nueva en el terreno Música Intersectamos varias llamadas Los dos mandos serán uno mismo Cerramos entradas y salidas Entramos al punto y mi compadijo No disparen los tengo en la mira Les di en la cabeza Entren por el niño Música Muchas gracias le debo la vida Lo importante es que está sano y salvo Olvidemos todos los rencores No se apure estamos a la orden Fijo quiere que usted sea el padrino Salud mi compadre Música 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 Gracias por ver el video.